bueno venga vamos a darle ya para que vamos a esperar amigos así que entrando intro bueno amigos que tal que tal amigos ayer que me ha preguntado dónde podemos ir para de forma en otra busca planos de formas lo podemos encontrar porque el lado pero vamos lo ponga por una alerta o lo ponga por aquí donde veis aquí la flechita aquí está nos metemos aquí a ver yo puedes entrar en cualquiera de las que quieras lo que más te gusta pero yo soy de defensa terminio captura yo soy de eso siempre porque son más rápida y dan lo mismo y no me complico tanto la vida y hago varias rápidas vale vamos a intentar farmearlo tiene un 50% de que te salga un 50% de que no salga dependiendo de los compañeros que tú vayas dependiendo de la fisura que tú cojas dependiendo de muchas cosas a ver cada cual va a buscar lo que quiera vale yo voy a entrar aquí en júpiter siempre llevo a la zarín porque la zarín me da un resultado bastante bueno y aparte cojo mucho muchos puntos de para el personaje no es la transferencia pero vamos pero antes de nada ya que le dais like a mis vídeos unidos a mi canal amigos unidos a mi canal y tenéis alguna duda escribí debajo del vídeo que yo responderé lo más antes posible así de claro bueno venga estamos nidos defensa fisura y vamos a ver qué nos encontramos de todas maneras las misiones no son difíciles son facilitados viendo bien pues voy a hablar vale yo siempre llevo esta hora porque enganchó muchos puntos que vamos para la historia ya no ya había alguien que ha entrado esta es la historia vamos a farmear aquí vaya a ver lo que sacamos que también sacamos otro material también que nos hace falta para misiones no se han mirado el hermoso encargando todo tíos tantes son brutales la primera misión sobre la primera misiones de rápida no hay que preocuparse pero hemos haciendo juego no hay que ver el programa tío el programa que estamos o está nadie tiene el celular fotograma no hay 5 mil tíos no me han ni cuenta por ejemplo que tenemos una salita por aquí no 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 tenemos salín también hay que tener venganza eso lo digo yo el farmeo es todo ¿por qué anda la peña ya buscando extra yuki? oh tío, me están dando tela está tomando puntos bueno, ¿quién es? todo pecado bueno, hay que tomar una batería ¡Suscríbete! ¡No! ¡Oye que mío! ¡Ha formado material, tío! ¡Guerdos, eh! ¡Vale, te va! ¡¿Te ha lavado, tío! Yo, me han cargado el lápiz, ¿eh? Mira, hay que... Y me ataría y cojadlo todo, tío. Todo, 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 todo. Ah, aquí se coge xenón también, ¿eh? Xenón coge mucho, ¿eh? Coge mucho. Mira, pues ahí tenemos el plano de forma. Ahí está. El plano de forma. Pero tenemos el primero. Aquí es el farmea, ¿vale? Yo la tenéis aquí. Venga, veis cómo puedo acabar. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Mejor irse. Cuando se va uno se rompe el equilibrio. Y cuando se rompe el equilibrio no se le da nada. Vámonos. 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 Si no quiere estar, hay que irse. Vale. Vamos a buscar nosotros ahora el fundicio. Mira, ya está hecho el plano de forma. Ahí está. Morremos otra vez. Ahí es donde está yo. Aquí está. Vamos a hacer otra misiónzita. Menos, que menos, ¿no? Que menos. Vamos. Viene, ya está. Viene, ya está. Viene, ya está. No, 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 no. Ya ha entrado otro, ya ha entrado. No, al pie de ni una. Quien es entonces? Farin, Nova, Quinoa y Mirad. Bueno, toma. No, 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 no. No, 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 no. Aquí me dando, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No me deja? No, esto no me deja nunca. Atención. No me da ni uno, eh. No. No me da ni uno, vamos. Lo va cargando antes que zargue. Crédito, crédito de los hay. Lo va a hacer bien. Voy a dejarlo que se arrepienta ahí. No, no, no. No, no, no. Lo va a llegar. Lo va a llegar. Lo va a llegar. No me ha ocasionado nada, que no me ha ocasionado nada, tío. Vámonos. Lo va a llegar. Bueno. ¿Qué reliquia no, por lo menos? Venga, vamos a buscar la reliquia ahora. La ha cargado, tío. ¿Qué la ha cargado, tío? No sé por qué. ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? Perfecto. ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? la muestra los mismos puntos tenemos relleno rellenar y hay que cambiar los puntos volvemos a ello que es la mejor manera no 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 y qué más ¡Gracias! Watch out, I'm just getting void fishers nearby. Do you have a magic relic? Is this one Mr. Mime of New York? Selfish? Greedy? Nick, Titania y Baruch. You found the fissure. Reactive. Doce zorren neuronales enganchados. Iro, 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 iro. It's raro que no haya de lado. Iro, 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 iro. Doce zorren neuronales enganchados. ya no coño mucho no fue enamorado ni igual a ver, llegamos al sitio por ahí, aligato vamos a romper, tío no, no, no no no, no no, no, no no, no no, no La ni es muy lenta, efectiva, pero lenta. Vamos a tener que cogerlo todo. Tira, otro. Otro poquito de forma. No, voy a salir, voy a salir porque tengo que trabajar, si no me quedaba. Bueno, pues tenemos un par de planos de forma. Una fallida, como siempre suele pasar. Hay alguien que es el paso de listo y mata antes de que salgan. Cosa que no hay que hacer, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay amigos, así que vamos. Pues esto ha sido todo. Espero que os guste el vídeo, espero que os mole y os diviertáis. Es una forma de sacar planos de forma. O las comprais o esperáis un evento que salga y lo conseguís de esa manera. Algunos jefes lo dan también, que quede claro. Bueno, grandullones, pues ya sabéis, dale like.